Jorge, buenas noches. Metieron preso a un perejil, en su momento. El pintor de la casa al que acusaron de haberla matado, a Nora Dalmazo. El único preso. Sí, sí, por eso lo metieron preso, fue el único en la causa. Ensuciaron el nombre del hijo de Nora Dalmazo, Facundo. Es cada vez más firme que no tuvo nada que ver. Y cuando osaron públicamente a alguien preguntarle a Marcelo Macarrón si tenía algo que ver, se enojó. Ya lo vamos a ver, ese fue un episodio importante en la causa. A resulta del quinto fiscal de la causa, el quinto fiscal que tiene la causa, imputan hoy, se conoce la imputación, con un pedido de elevación a juicio de la causa, por homicidio calificado. Doblemente calificado, porque sería por la premeditación y por el vínculo. Y también por precio o por suma remunerada. Pagarle a un sicario. Exactamente. Se entiende que es el instigador. La imputación, durísima imputación, es para Marcelo Macarrón, el esposo de Nora Dalmazo. Y ha sido la gran novedad del día. Jorge, vamos a ir repasando estas últimas novedades y para que a la gente también le quede clara. Porque, en definitiva, de acá hasta que quede firme la elevación a juicio, hay una serie de pasos para que nadie se enoje los que son expertos en temas judiciales. Hay que decir que es un requerimiento que hace el fiscal y después vamos a ver qué es lo que sucede. Rápidamente repasemos. El 26 de noviembre del 2006, en el Villa Golf Club de Río Cuarto, sucede el crimen de Nora Dalmazo, que tenía 71 años en aquel momento. Como vos lo dijiste... 51, sí. 51 años. Marcelo Macarrón es hoy el imputado. Pero, allí está resumida la acusación, por homicidio calificado, por el vínculo, por alevosía y por precio suma remunerada, entiende el fiscal Luis Pizarro, que es el último, el quinto de la causa, que Macarrón habría sido el instigador o el autor ideológico, como se le puede llamar. Sí, también, mole, el que la quería matar. Bueno. Y contra... Según el fiscal, esa es la acusación, y viene bien aclararlo, después habrá derecho a la defensa, además, y si va a un juicio, la defensa en juicio. La acusación es que Macarrón la quería matar por aparentes problemas conyugales económicos, y que contrató un sicario para matarla. Esa es la acusación. En la acusación del fiscal Pizarro se sostiene esa hipótesis, la de que había una razón económica, una disputa de tipo económica, en el marco de una situación conyugal crítica, en dificultad, y que por esa razón, para resolver ese planteo económico, esta, insistimos, es la acusación que hace el fiscal Pizarro, Macarrón habría encargado el crimen de su esposa. Repasemos rápidamente, Jorge, Roberto, los pasos a seguir de ahora, desde que el fiscal Pizarro requiere la elevación a juicio, la defensa tiene tres días para oponerse, en caso de que no lo hiciera, automáticamente queda elevada a juicio la causa. O sea, el fiscal va a resolver con esa oposición, podría, eso no va a pasar, pero podría eventualmente no dar lugar al juicio, o aceptar lo que le plantea la defensa. Claro, aceptar lo que le plantea, o déjame decir, no, yo la elevo a juicio. Con lo cual, la otra parte tiene derecho a acudir al juez de control, que es en definitiva el que va a terminar aceptando o no el planteo del fiscal, puede decir, sí, el fiscal tiene razón, se eleva a juicio, o puede decir al fiscal, usted sigue investigando. Y hipotéticamente apelar las partes de una instancia superior también. Exactamente, llegando hasta la Corte Suprema, lo cual puede demorar un tiempito. Los fundamentos de por qué se eleva a juicio se van a conocer una vez que quede firme, porque evidentemente si se dieran a conocer ahora puede llegar a modificarse los motivos por los que el fiscal entiende debe ser elevado a juicio. Y el otro punto que es clave, Néstor, en la acusación del fiscal, el fiscal lo ha dicho también públicamente, si fue un crimen por encargo, hay otras personas involucradas. Claro, exactamente. O sea, y la sospecha de todo es que no hay solo una persona más involucrada. Normalmente cuando se encarga un crimen, das una vuelta, digamos. No es que va directamente el contratante a un contratista y le dice matala a mi mujer. Esa es lo que se presume, el fiscal ha dicho que puede llegar a haber novedades en los próximos días a este reto. Claro, en esa trama de complicidades todavía no ha trascendido ni un solo nombre. Hay que recordar que hubo sospechas en torno, fundamentalmente en torno a las relaciones y en torno de Macarrón, pero nunca hubo una imputación concreta y esa expectativa, como decía Jorge, de que en los próximos días se pueden dar a conocer nombres tantos de quienes podrían haber ejecutado este encargo y quienes actuaron de cómplices para que Macarrón, que estaba en ese momento en Punta del Este, que recordemos que durante todos estos años se investigó la posible ventana que había de haber tomado un posible vuelo nocturno desde Punta del Este, Río Cuarto, ejecutar el crimen y después volverse. Todo eso se fue cayendo hasta que Pizarro le encontró la vuelta por este lado. Y el fiscal descartó que Macarrón en persona pueda haber cometido... Hay un elemento, Jorge, a propósito de eso. ¿Te acordás que en un primer momento, Miralles, Roberto, que el fiscal anterior lo había acusado de ser directamente el autor material del hecho? Este fiscal, Pizarro, descarta esa hipótesis, pero hay quienes se entienden... Él dice que está probado en la causa que Macarrón no pudo... Hicieron todas las pericias y no les daba la posibilidad de que Punta del Este, Río Cuarto. Hay quienes se entienden que esta imputación ahora de una suerte de autor ideológico, de instigador, lo termina favoreciendo porque a la larga los crímenes o los autores ideológicos nunca se pueden probar fehacientemente. Eso dicen algunos. Habrá que ver. Hay que recordar que este fiscal, Pizarro, toma esta decisión de imputarlo porque estaba al borde de la prescripción. Ya se estaban por cumplir los 12 años e iba a prescribir el hecho. Bueno, con el tema de elevar la juicio, los plazos de la prescripción se cortan. Jorge, Roberto, vos hablaste de un archivo. Archivo que nos remonta al 5 de diciembre del 2006. No hay días después del hecho. Dan una conferencia de prensa. Estaba allí Marcelo Macarrón, acompañado por su hijo, por Facundo, y también por el abogado de ese momento. Y el colega Mario Masachesi... Que es Río Cuartense. Que es Río Cuartense. Aclaración valedera la tuya, porque ya van a ver cómo le refuta Macarrón a Masachesi erróneamente. Sí, erróneamente. Lo que pasa es que Masachesi hizo buena parte de su carrera, o casi toda en Buenos Aires, pero es de Río Cuarto. Bueno, y fíjense ustedes cómo reacciona Macarrón a la pregunta de Masachesi y a una repregunta que le hace una colega después. ¿Sabe que en las últimas horas, cuando lo escucharon, algunos calificados investigadores en estos temas, que conocen mucho, también pusieron la mira sobre usted, por esta relación distante que tiene con lo que pasó, porque se lo nota muy frío. ¿Usted no tiene nada que ver con lo que pasó, doctor? No, no tengo nada que ver. Y yo creo que sería ridículo de mi parte matar a mi mujer amada. Pero de cualquier forma, vos sos un periodista de Buenos Aires, vos fíjate que todos los periodistas de Río Cuarto, nadie me va a hacer esa pregunta porque me conoce hace 40 años. Cuando le preguntamos a los fiscales si ellos manejaban la hipótesis del crimen por encargo, dijeron que ellos no lo descartaban. Quizás a eso se refería el colega cuando le preguntaba recién. Está bien, pero yo no sé por encargo de quién. Encargo mío no. Eso fue a poco tiempo del crimen, ¿cierto? Ha pasado el tiempo. El otro tema es que mucho se habló de por qué esto ahora y hoy el fiscal le preguntaron, Petete le preguntó en la radio si tenía algo que ver el fallecimiento de la sota con la activación de la causa. Y el fiscal dijo que no. Claro, porque fue muy sugestivo en su momento que esta imputación a Macarrón por parte del fiscal Pizarro surgiera un mes después de la muerte de la sota y que de la sota era una persona conocida de un montón de las personas vinculadas con Macarrón. Era conocido Macarrón, residía en ese momento en Río Cuarto. Sí, se dijo que... Se llegó a decir que el poder político no quería que se investigara a fondo el crimen, demás. Por eso la pregunta era pertinente también al fiscal y el fiscal dijo que no, que no tenían absolutamente nada que ver el tema político en esto. Yo tengo una última placa. para que la repasemos juntos. Un poco entre los vericuetos que tuvo toda esta causa. Muy rápido, porque si no se nos va a ir el tiempo. La primera hipótesis, Jorge Roberto, cuando sucede el hecho, la da la madre. Que dice, a mi hija la mandaron a matar. Y después de alguna manera se desdijo Delia Grassi. Se desdijo, le pidieron que aportara elementos y bueno, quedó ahí un poco la sombra de la duda. Hay un primer enojo de Delia Sota. Ustedes se acordarán que se mandan las muestras al FBI y automáticamente Delia Sota lo echa Sergio Buso, que era secretario de seguridad en ese momento, y tira abajo de alguna manera la cúpula de la policía en aquel entonces. Añaden fiscales a Javier Di Santo. Se crea un triunvirato para que colaboren con el fiscal Di Santo que por otra parte siempre se le achacó de no haber preservado la escena del crimen. Que ese día era un hervidero de gente ahí. Dejaron huellas por todos lados, manotazos por todos lados. Se realiza la marcha del perejil. Termina cayendo Gastón Zárate, un pintor que al parecer, a partir del apriete que le hacen a un testigo, dice que a este chico lo habían visto pintando en la casa de los Dalmazo. Lo cierto es que se hace una multitudinaria marcha, lo terminan dejando en libertad y después sobreseído. Lo imputan a Facundo Macarrón, al hijo, en junio del 2007. También sobreseído después. Se lo acusó en aquel momento de ser el autor del crimen de la madre, de violación sin acceso carnal. Esa era la imputación. No sé, una barbaridad. Una barbaridad. A la luz de lo que pasó después, una barbaridad. Exactamente. Bueno, dijimos, se disuelve el triunvirato de los fiscales, viene el fiscal Miralles, y termina asumiendo ahora el fiscal Luis Pizarro, que es el quinto en esta causa. ¿Podrá finalmente Pizarro, con este hecho, que se van a cumplir dentro de poquito, 13 años ya? Acá lo que hay que ver es con qué elementos cuenta Pizarro para hacer una acusación formal de este tipo. Porque no basta con decir, tenían problemas económicos, tiene que tener algún otro elemento. No se conoce todavía, se conocerá, porque las resoluciones son públicas, digamos. Hay que ver la trama, justamente. Me parece que hay que apuntar a la trama económica, y seguramente hay elementos que el fiscal no ha dado a conocer de esa trama, de los movimientos de dinero de Macarrón y de su entorno, que pueden llegar a ser claves para avanzar en esta causa. Muy bien.